El día de hoy te traemos la revisión de dos productos que nos acaban de llegar hace poco que son el esto y este puzzle de aquí que llevamos horas intentando resolverlo y hasta ahorita no podemos ya van a ver porque vamos por allá Bueno vamos a empezar con el pentagrama spinner Esto es de la marca Zhengzhou que ahora se llama Zhengzhou Vamos a ver Se ve bonito de hecho Blanco, amarillo, rosado, verde, rojo, azul y naranja Es como en los otros modelos un simple spinner Que quiero ser suave de hecho Pero también tiene como un floppy, también tiene los giros de 3x3x1 Está un poco duro eso sí Pero se puede hacer este patrón Está un poco duro, mejor no lo intento Pero sí se nota que gira bien, es un cubo simple así que no hay mucho que decir Pasemos a los que sí son interesantes Que son el slide puzzle de 3x3 Hay también la versión de 4x5 y la que en mi opinión es más complicada y la más interesante La de guerreros chinos Esto lo hemos intentado una vez con todos los que estamos acá Y si es complicado, ninguno ha podido hacerlo Vamos a ver primero estos Bloques de 3x3 Esto de aquí es imantado y no es madera Puede parecerlo a simple vista pero no, no es madera Es plástico Pero se nota que es muy bueno El movimiento de hecho es suave Y como pueden ver, no sé si se llega a ver Es imantado así que no se va a caer Veamos Se puede girar rápido Mover rápido Y bueno, no hay mucho que decir Así que vamos a dar una pequeña armada Pueden ver que no se va a caer Listo Vamos al de 4 Y al de 5 al mismo tiempo Porque son Muy similares ambos Algo que no mencioné en el anterior Lo que vamos a ver es que tiene estas cositas de aquí Que es para que no se deslicen la mesa Como pueden ver Es complicado deslizarlo Es relativamente mucho más grande Por la cantidad de piezas Pero todos giran muy bien de hecho Si les gusta este tipo de rompecabezas Se van a intentar tener un buen tiempo No los voy a desarmar Porque va a tomar mucho tiempo Pero pueden apreciar que están todos Bien detallados Muy bonitos Pasemos al que sí es interesante Al que es más interesante Este de aquí Teníamos antes otro No me acuerdo si era la misma marca Creo que sí Que venía con unos No, es otra marca Si no me equivoqué Venía con unas cositas para los dedos Este no viene con eso Pero no es necesario Ya que las piezas se deslizan muy bien Este es el más complicado En mi opinión El objetivo me parece Que es sacar la pieza de acá La pieza grande Que es como el rey Lo hemos intentado Entre Marcos Marc Ernesto y yo Y ninguno ha podido hacerlo A lo mucho que hemos llegado Ha sido colocar el rey por aquí Y seguimos intentando Ya que estas piezas Me parece que solamente Puede girar No puede girar Si no se deslizan En ese espacio Y es Demasiado complicado Nos hemos complicado bastante Intentando sacar las piezas Si alguno de ustedes Sabe cómo hacerlo Nos avisa para Intentarlo nosotros También es imantado Y no se van a caer las piezas Tiene los Chupones No sé cómo decirle eso Para evitar que se mueva en la mesa Muy buen Rompecabezas Bravo Kiji Y gracias Y bueno Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Yo voy a seguir intentando Resolver esto Está bien difícil Y nos vemos en el siguiente video No olviden darle like Compartir Y activar la campanita 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 Y activar la campanita